¡Hola, hola amigos! Aquí os presento el arroz de carne y verduras de Come y Disfruta. De carne le hemos puesto costilla, conejo y pollo. De verduras judía, alcachofa, pimiento verde y pimiento rojo. ¡Vamos al lío! Sofreímos la carne y cuando esté doradita introducimos las alcachofas. Y al rato, la judía y el pimiento. Cogemos dos tomates y dos ajos, los rallamos y le pegamos unas vueltas hasta que quede así. Un poco de pimentón y colorante y otras vueltas más. Y ponemos el agua. 15-20 minutos hirviendo y echamos el arroz. Buen momento para probarlo de sal y menú de arrocito me espera en unos minutos. Una vez puesta en la mesa, toca probarlo. ¡Ahora sí! Mirad que arrocito de Come y Disfruta. Y si te apetece un socarraer, solo tienes que rascar y aquí lo tienes. Muchas gracias y buen provecho amigos.